De esas horas de mejoramiento inició la Municipalidad de Arica tanto en el entorno como en las dependencias de la Escuela G27 Ignacio Carrera Pinto, al igual a como lo ha hecho en otras unidades educativas. Ubicado en la calle El Pedregal, detrás del terminal Agro, fue visitado por el alcalde, su progante Osvaldo Abdala, junto al director de Aseo y Ornato, Marcos Gutiérrez, con la finalidad de respuestas a las inquietudes que le fueron planteadas durante la pasada ceremonia de entrega gratuita de útiles escolares. Estamos cumpliendo con eso, se han robado algunos letreros que están instalados acá y hoy día los vamos a reponer, vamos a remarcar acá la zona también del paso peatonal, porque esto lo hicieron los apoderados, con los profesores. Entonces queremos que la escuela esté tranquila, de que la Municipalidad de Igual está apoyando la seguridad de los niños y niñas que estudian acá, de las personas que trabajan acá, de los padres y apoderados, ¿cierto? Estamos en ese esfuerzo permanente de tener una interacción cotidiana, ¿cierto? Con todos los actores involucrados en el desarrollo de la ciudad y sobre todo en terreno que ha sido el mandato del alcalde Sancani que nosotros le hemos dado fiel cumplimiento a este tiempo y vamos a seguir trabajando así hasta el minuto que estemos en esta función, ¿cierto? Porque entendemos que es nuestra responsabilidad. Dentro de las medidas paliativas, el alcalde subrogante adelantó que analizarán habilitar los romos de toro o reductores de velocidad, labor que se extenderá a lo largo del cierre perimetral del jardín infantil Araxaya, dependiente de esa escuela, en el que serán instalados juegos infantiles y un sombreadero. A través de programas del señor alcalde y también de nuestros apoderados, puesto que una necesidad sentida desde hace bastante tiempo, como es el arreglo de la pavimentación, lomos de toro, señalétrica para cuidar nuestros... Son estupendas noticias, estamos felices, es una problemática que tenemos ya hace bastantes años atrás, que es el cruce peatonal, señales de tránsito, estamos en una avenida de doble vía, además el alcalde se comprometió en limpiar los lechos del río, el cual está a metros del parvulario, además también se comprometió a que nos va a poner el sombreado del pre-kinder y kinder, donde el sol le da directamente a nuestros niños en la sala, y eso, estamos súper felices, ya se le hizo la entrega de lo útil escolar a nuestros niños, a todos sin excepción. La escuela Ignacio Carrera Pinto tiene una matrícula de 318 alumnos, distribuidos desde pre-kinder a octavo básico. Ese colegio municipal está ubicado en un sector de alta vulnerabilidad de carácter social, por lo que un 92% de sus alumnos son considerados prioritarios.